El presidente de la república entregó también la remodelación de la maternidad a Nuestra Señora de la Alta Gracia, centro que registra la mayor cantidad de nacimientos del país. Estos trabajos duraron aproximadamente seis años, duraron eso, seis años, y se invirtieron más de 1.016 millones de pesos, según se informó en el acto de inauguración. Se había invertido tanto en ese conjunto que necesita la salud, como se está haciendo ahora. Este es el camino que tenemos que seguir. No hay más. Por aquí vamos al desarrollo y el cumplimiento de las metas nacionales. No hay más camino que este. 27.3% de reducción de muertes infantiles y un 53% de reducción de muertes maternas en los hospitales de la república, comparado estos primeros meses del año con los primeros meses del año pasado. Por estar preocupado por la calidad del pueblo de los dominicanos, gracias, señor presidente. Quiero terminar, señor presidente, diciéndole que el hombre propone. El hombre propone, señor presidente, pero Dios dispone. Siga, siga trabajando, siga trabajando a favor del pueblo de los dominicanos, por más salud, por más tecnología, por más educación. La maternidad cuenta ahora con 232 camas, 159 maternas y 73 para recién nacidos.